Hola, soy Mateo Cedeño, voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Inbabura y especialista en el aprovechamiento de proteínas alternativas aplicadas a los alimentos con enfoque en carnes sintéticas y economía verde aquí en la Universidad Yachitec. Mi país rico en biodiversidad enfrenta un desafío significativo, los desechos de la producción del banana. Inspirado por esta necesidad de reciclar y repotenciar estos desechos, el equipo de investigación y yo hemos buscado transformarlos en carnes sintéticas para alimentación vegana, porque actualmente se producen cerca de 130 millones de toneladas de desechos de sudotallo en todo el mundo. En Ecuador se producen 6 millones de estas toneladas de desechos. Si no se manejan correctamente, pueden perpetuar enfermedades y afectar negativamente la sanidad vegetal. Por ejemplo, el fusarium raza 4 tropical, el cual es una amenaza seria para la producción bananera en todo el mundo. Nuestro proyecto se centra en transformar estos desechos en una fuente de nutrición sostenible, carne sintética para dietas veganas. Actualmente existen menos de 10 estudios serios sobre el uso de sudotallo como medio de alimentación. Queremos cambiar esto, proponiendo una estrategia innovadora que aproveche las fibras desengomadas del sudotallo del banana. Con el apoyo de IFRC, Limitless Academy, nuestro objetivo es mejorar las tecnologías de procesamiento de residuos vegetales para ofrecer nuevas fuentes de empleo y mayor aprovechamiento de los residuos naturales, apoyando así el objetivo de desarrollo sostenible número 2, hambre cero. Nuestro equipo ha logrado desarrollar fibras vegetales usando sudotallo de banana con un costo de procesamiento de 5 centavos por kilogramo. Con la ayuda de IFRC, Limitless Academy, podemos elevar el nivel nutricional de nuestras matrices, convirtiendo hasta 6 millones de toneladas de desperdicios en alimento para humanos. Este proyecto no solamente ofrece una alternativa sustentable, sino que también fortalece los medios de vida del sector bananero, que emplea a miles de personas y promueve una transferencia tecnológica que convierte el desecho de celulosa en un producto comercializable, generando nuevos ingresos para las familias productoras y protegiendo el medio ambiente, reduciendo la huella de carbono de la producción del banano en todo el mundo. Muchas gracias. Elegimos los sudotallos de banano debido a su estructura fibrilar de celulosa, que se asemeja notablemente a las fibras musculares animales. Esta celulosa es ideal para simular la textura de la carne y de igual manera su composición química la convierte en un material inoloro e insaboro, lo cual la convierte a esta matriz en un material excepcional como aditivo alimentario para la industria que demanda estas necesidades. Nuestro diseño se centró en hacer que este producto fuera adecuado para el consumo humano, basándonos en platos existentes de gastronomías como el torán de banana de India y el banana shankuri de Sri Lanka, mediante un proceso de desengomado y ablandado de las fibras hemos logrado integrar las matrices mucho más complejas, permitiendo texturizar carnes vegetales sin recurrir a tecnologías costosas como la extrusión termoplástica de doble tornillo, que aunque es la más utilizada para este tipo de procesos en la industria, está limitada por su alto costo de implementación y sus exigentes requisitos para los productores que son las personas objetivos de este medio. Uno de los mayores desafíos fue replicar la textura de las carnes animales en nuestras carnes vegetales. La boca humana puede ejercer una presión cinemática de entre 70 y 200 newtons y lograr una textura similar a la carne, especialmente nuestros prototipos actuales como los nuggets, ha sido posible gracias al trabajo de las matrices bananos y a la donación de materiales para nuestras pruebas por parte de la IFRC. Esta idea única en el mundo se basa en la sinergia colaborativa entre la cadema y el voluntariado. Después de realizar cinco tratamientos de desengomado y explorar cuatro diferentes usos de los cedotallos, hemos desarrollado un prototipo mínimo viable que puede aprovechar las 6 millones de toneladas de los tallos de bananos que se producen en el Ecuador, lo cual es que damos que puede ayudar a diversificar los medios de vida de las comunidades productivas de bananos, creando nuevas oportunidades económicas para las mismas. Durante nuestras pruebas iniciales, hemos centrado nuestros esfuerzos en los ensayos mecánicos de compresión y cizallamiento para asegurar que nuestro prototipo cumple con los estándares de textura y resistencia que se espera en el mercado de las carnes vegetales. Aunque hemos avanzado en estas áreas, aún falta realizar pruebas microbiológicas para garantizar que cumplen los estándares legales de consumo de carnes vegetales en Ecuador. Además, hemos recibido retroalimentación valiosa de actores clave en la cadena agroproductiva, desde grandes productores con más de mil hectáreas a pequeños productores de bananos que producen menos de una hectárea. Todos ellos han identificado el manejo del material de los cedotallos en finca como un desafío significativo, especialmente a medida que se escala la producción. Este es un aspecto que requerirá la implementación de una cadena logística adecuada para evitar el riesgo de contaminación, tanto en finca como en los alimentos. En cuanto al impacto a nivel de laboratorio, los resultados son prometedores. Estimamos que nuestro prototipo tiene el potencial de aprovechar hasta 6 millones de toneladas de cedotallo de banano que se producen en Ecuador anualmente. Esto es especialmente relevante en una industria de carnes sintéticas que genera más de 8 billones de dólares de revenue al año y donde el 35% de los consumidores tienen como material de decisión la textura y el sabor. Sin embargo, hemos aprendido que aún hay mucho para hacer. Es un desafío importante, especialmente la dependencia de proteínas tradicionales como el trigo y la soya, que no son cultivos autóctonos del Ecuador. En el futuro trabajaremos con la implementación de granos nativos andinos, como lo son la quinoa y el chocho, que ofrecen un valor nutricional superior y una carga ambiental menor al evitar los costos de transporte. Nos sentimos alentados por el reciente financiamiento del Departamento de Ciencia y los Alimentos para desarrollar el proyecto paralelo del Fondo de Investigación para la Agrodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable, que comenzará en el 2025. También hemos aplicado un diseño experimental más complejo para publicar nuestros hallazgos financiados por la IFRC en un artículo revisado por pares. Y ya hemos asegurado la colaboración del Instituto Urban de Ciencias Ambientales de la Academia China de Ciencias, que nos permitirá abordar estos desafíos desde una perspectiva más técnica a través del premio ANSO Fellowship, el cual también se encuentra financiado y en marcha. Esperamos que para el 2025 estas colaboraciones generen resultados de alto impacto, contribuyendo a la tecnología de producción de proteínas alternativas y ayudando a reducir el hambre y aprovechando al máximo los subproductos de la producción agrícola. Una vez más, quiero agradecer a la Academia Solferino por hacer todo esto posible. Ustedes fueron los primeros en creer en esta iniciativa y gracias a ustedes estamos avanzando.